Bueno, el tema es este, que vamos a hablar de lo que está pasando en la provincia, a pesar de una situación muy crítica en cuanto a los sanitarios, sin embargo, siguen habiendo estas cosas que la policía y la justicia tienen que seguir constantemente recibiendo denuncias y actuando. ¿Qué es lo que pasó concretamente? De los operativos importantes fueron cinco o seis, pero dos de los más importantes, uno ocurrió en el departamento de Luján de Cuyo, dos de los más importantes en realidad, porque hubo un bautismo, donde el dueño de la vivienda lo que hizo es colocar una carpa en su casa y directamente festejar un bautismo para 100 personas. Miren, estas son las imágenes cuando la justicia llegó al lugar y tuvo que intervenir, porque en este caso quedan detenidos en todos los casos los organizadores de los eventos, el dueño de la casa y también el secuestro se hace de todo lo que tiene que ver con el alcohol o con equipos de música. Si les parece, escuchamos a Néstor Mascul, quien es el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, que nos cuenta sobre este operativo y sobre otro también importante en Luján de Cuyo. Este fin de semana pudimos desarticular aproximadamente dos fiestas clandestinas, pero también se le hizo el cese de actividad a tres bares que estaban autorizados como tales, pero que no cumplían con los protocolos correspondientes. En una de las fiestas, digamos, que no eran fiestas clandestinas que se pagaba entrada, sino que era, por ejemplo, un bautismo. Habían 100 personas donde también se llevaron detenidos al organizador y a todo el equipo de la música sin cautar. Esto se hace en todos los casos, tanto en los bares como también en las fiestas clandestinas. Escuchábamos atentamente, Néstor Mascul. Sí, ahí teníamos y hablaba del bautismo. En la bodega, también en Luján de Cuyo, ¿qué es lo que pasó? No es que organizaron una fiesta, o por lo menos no estaba previsto así, pero sí había muchas mesas y al final, con un disjockey y demás, terminaron todos bailando juntos. Era como un mega evento, a pesar de que quizás que no fue presentado así, terminó así. Ahora vamos a repasar, en estas placas que hemos preparado, qué está permitido y qué no está permitido en la provincia y qué es lo que pasó el fin de semana. Miren esto, por incumplimiento del protocolo solamente de este fin de semana, tenemos el bautismo en esa carpa que veíamos recién para 100 personas. Después tenemos 300 personas más en una bodega. En este caso, fue detenido el organizador del evento, el dueño, y también se secuestraron todos los instrumentos que tienen que ver con lo musical. Esto se hace siempre en todos los eventos. Después también un restaurante sin protocolo, porque si bien está la habilitación en cada restaurante, recuerden que solamente está permitido que vos saques una reserva y que la mesa esté compuesta por 6 personas y que esas personas no se junten con las otras 6 personas. Sin embargo, se armó también un mega evento, por decir de alguna manera, que terminó en que no se usaba barbijo, que no se respetaba el distanciamiento, que no se respetaba esto de 6 personas por mesa y demás. Hubo también, la misma situación pasó en Santa Rosa y también en Tunuyán, y también pasó en San Rafael. Lo decíamos abajo, la justicia actuó, imputó a los organizadores o dueños de determinadas casas, por ejemplo, y el secuestro del alcohol. Ahora, para que quede claro qué es lo que te ha permitido. Sí, Sergio, decime. Bueno, no, cómo cuesta hacer cumplir lo que piden desde el gobierno, al margen de las necesidades de cada uno, y terminar en estas situaciones con el aumento de casos, no hay camas en terapia intensiva en algunos momentos, los problemas de salud que puede traer una familia cuando uno da positivo. en fin, las dos caras de una misma situación que se presenta en la provincia. No, y estamos hablando aparte...